Zacarías Ferreira De ti, mujer, estoy enamorado Sin apenas conocerte, sin decir una palabra Te acercaste a mí Yo me encontraba solo y olvidado de todos Sin tener por qué vivir Y así como se va la noche y renace un nuevo día Tú llegaste a mi vida alejando la tristeza Llenándome de alegría de ti, mujer Estoy enamorado Zacarías Ferreira De ti, mujer, estoy enamorado Sin apenas conocerte, sin decir una palabra Te acercaste a mí Yo me encontraba solo y olvidado de todos Sin tener por qué vivir Y así como se va la noche y renace un nuevo día Tú llegaste a mi vida alejando la tristeza Llenándome de alegría de ti, mujer, estoy enamorado Zacarías Ferreira Chau, 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 chau Shil Оmo Chi Gracias por ver el video Gracias por ver el video Soy feliz Vivo la vida Ilusionado con Con tu amor Con tu amor Con tu amor